Las conclusiones no dejan de ser las mismas que teníamos de antemano, ¿no? Aquí hay una situación de país muy complicada, donde el tema energético se sabe de hace tiempo, se viene discutiendo, es un tema trascendente para el desarrollo del país. Y en este sentido, obviamente, que las faltas de inversiones, el juego de contrataciones de alguna manera complejas que se hizo en los últimos años, bueno, nos ha dejado un esquema donde la realidad es que de una energía que sobraba y que tenía un precio relativamente accesible, pasamos a un esquema donde la energía no alcanza, hay que importarla, y por otro lado, obviamente que los valores hoy del costo de producir esa energía o de obtener esa energía en el caso de comprarlo afuera, como está pasando actualmente, bueno, hace que la situación sea muy compleja, ¿no? Una necesidad de actualizar las tarifas y por otro lado, esto jugando con un proceso inflacionario, con un déficit fiscal muy fuerte, y bueno, estas cuestiones, obviamente que hay que acomodarlas, eso se apuesta, y en ese sentido, bueno, el planteo es concreto, ¿no? Producir inversiones, que esas inversiones sean planteadas en términos totalmente transparentes, permitir que esa inversión tenga una proyección en años, y decir absolutamente toda la verdad que en realidad esto no es un proceso que de un día para el otro se pueda cambiar. El de energía, podemos hablar de aquí a unos tres años tener una condición más o menos sustentable, pero en lo que tiene que ver con gas la realidad es que es más complejo aún, y bueno, vamos a depender de muchos años de inversiones, y en ese sentido, obviamente que se empezó a dar una reestructuración en el área, que para nosotros es sumamente responsable, pero que obviamente también, bueno, hay que considerar, y por eso hay un esquema de aumento de precios de los servicios, pero por otro lado también, lamentablemente, ni siquiera este aumento de precios permite cubrir los costos que los mismos tienen, ¿no?